Un nuevo mundo es posible, un nuevo mundo es posible, cuando sembramos para cultivar Las enseñanzas de un pasado, la sabiduría de un anciano, el derecho y el deber de cada ciudadano Soy el joven, el viejo, el agricultor, el obrero, la esperanza, la entrega, el trabajador La enseñanza, la comunicación, la tregua, bailo una música serena, rumbera, eterna sandunguera De penas, oportunidades y metas accesibles, un nuevo mundo es posible, un nuevo mundo es posible Raúl Morris en Radio Bimba Saludos y este es Radio Bimba Estamos en vivo, transmitiendo desde Maya West, Puerto Rico y para el mundo Por la WPRA990.com Y a este quien les habla, el profesor Raúl Morris García ¿Cómo están ustedes todos los sábados aquí desde 10 y media a 11 de la mañana? Saludos a las compañeras de La Lactancia, les queremos y las admiramos un montón Y allá, Mr. Joe, ¿cómo está? Compañero técnico, gracias, gracias, siempre gracias Por la ayuda y por tu aportación, por tu liderazgo dentro de lo que es esto Nosotros hoy estaremos hablando realmente, he estado estudiando un poco Preparándome para esto llamado la Junta de Control Fiscal Que hace poco estaba guiando en la número 2 y hay un licenciado, creo que es el licenciado Iris Harris Espero no equivocarme Y tiene un gran cruzacalle allá afuera puesto que dice Junta de Control no viene a salvar, viene a robar Me encantó, felicidades, oye, está de show, todavía tengo que pasar prácticamente todos los días por allí Me encantó, mis felicitaciones Vamos a entrar en detalle ya mismo, pero quería, yo creo que vale y muy importante Pues saludar a la familia de nuestra Belda González Aquí, desde aquí, desde Radio Bemba, a toda la familia Y sabemos que hoy estará justamente en el Capitolio A todos los que van a ver, a presentar sus respetos Y desde aquí, desde Radio Bemba, lo hacemos por las ondas radiales Esta semana ha sido muy interesante, ¿no? Desde el martes, creo que fue, que se dio Iba a mencionar a Cristina Kirchner Que ya vengo con un particular de la expresidenta argentina Pero, específicamente hablando, este martes se dio el botín de votos Para el señor Trump, allá en Nueva York, ¿no? Nuestra ciudad de Nueva York Que ganó un montón de votos Precisamente necesitaba reestablecer, reafirmar Para aquellos que respaldan a este movimiento, el trumpismo Lo que está ocurriendo en los Estados Unidos Y por más que no quieran Aquí que votaron por aquel que nadie conoce, interesantemente Que se desapareció ya de la lucha, de la guerra, del caminata Y aquí votaron, creo que 30 mil, 20 y pico mil, 30 mil personas Pseudo-republicanos Lo mencioné la semana pasada Y lo menciono hoy con igual mal gusto Y mal sabor, ¿no? Cada vez que tengo que decir eso Porque me da una inquietud increíble Bueno, casi 30 mil personas votaron aquí por alguien que ni conocen Y fueron guiados como buenas ovejitas Allá para votar Eso se robaron, como lo que ocurrió en Nueva York Igualmente Para que ustedes sepan Las quejas de cientos, de miles de neoyorquinos Fueron a viva voz en los medios de comunicación Todavía pueden, si quieren, googlear Busquen Lo que se plantea como una estrategia Esto lo dice Bernie Sanders, ¿no? Una estrategia de los que querían que él No sacara mejor actuación Siendo neoyorquino También Corriendo contra Hillary Clinton Pero que precisamente Cientos de miles De personas No pudieron No pudieron votar En esas En esas elecciones Precisamente porque no se encontraban En las listas ¿Se parece a algo Que ha ocurrido aquí en Puerto Rico? Me parece que sí No los encontraban en las listas Tenían que ir a una Supuestamente a una corte Para buscar Para buscar un documento Para poder votar Y no se le iba a contar el voto Y no tenían El papel O no tenían las llaves Para abrir las góndolas O las máquinas Esas electrónicas Que usan Ya usan allá En Nueva York Y en los Estados Unidos En gran mayoría de los estados Impresionante Pero totalmente Asqueante Para el mundo Por cierto Este quien les habla Como mencioné Raúl Morris Así es Es imposible Que nos repita eso Porque tratamos De buscar Este Radio Bemba Y lo que hacemos Es hacerle llegar La información necesaria Para que usted Pueda tomar Mejores Decisiones Y como bien dijo La Junta No viene aquí Para ayudar Viene aquí Para salvar Viene aquí Para robar Como dice el licenciado Hoy quería Empezar Un Unos Programas Tres programas Específicamente Discutiendo Elementos Tan importantes Como Históricos Importantes Porque es necesario Entender Cuán Cuán Sacrificado Ha sido La historia De las personas En el mundo Y específicamente En Puerto Rico Y en Estados Unidos Y en Sin número De países Democráticos Aunque Puerto Rico Entre comillas Por ser una Colonia Pero los procesos Democráticos Y tener un Gobierno electo Por el pueblo Aunque estén Haciendo disparates Fueron Elegidos Por ustedes Si Por ustedes Nosotros Los que vivimos En esta isla Y lo que Representaría Un estado De sitio Llamado Una junta De control fiscal Un estado Cuasi Militar Impuesto Por un Gobierno Extranjero En un País Democráticamente Que ejerce Una Democracia Particular Y como Durante Muchísimos Años Aquí Los Mismo Puerto Riqueños Si no eran Dueños Si no eran Dueños Si no eran Dueños De terreno O sea No podían Votar Estamos hablando De no hace Tanto tiempo Y se le ha Olvidado Hace poco Cuando España Si no eran Dueño De Terreno Si no eran Un agricultor Una fide Allá Con La estampa De la Del reinado ¿No? De la imposición Militar Del rey Pues no podías Votar No estamos Hablando De hace Tanto tiempo Y hace Poco Cuando llega El estado De sitio El estado Militar Norteamericano Aquí Los negros O sea Yo Muchos Como nosotros No podíamos Votar Y las mujeres No podían Votar Y hasta Muy Dirigido Muy Dentro De ese Gobierno Militar Se le dio Oportunidad A aquellos Que tenían Dinero También Para participar En elecciones Y esas Luchas A los cuales Algunos Pretenden Borrar Con un Con un Plumazo Hay que Respetar Los procesos Históricos Y es importante Que se les Recuerde Que precisamente Eso Esos derechos Que nosotros Entendemos Y que como Repito Tenemos Los gobiernos Que tenemos Y hemos tenido Precisamente Porque han sido Elegidos Por nosotros Y no necesariamente Asumimos toda La responsabilidad Porque parte De lo que Van a escuchar Hoy Es una Entrevista Que Me es Importantísimo Quisiera Quisiera tocarle Quisiera Que escucharan Toda la Entrevista Y para eso Si quieren Escuchar La entrevista Completa De un señor Llamado El doctor O el profesor De la Universidad De México La UNAM Alfredo Jalife Miren He estado Escuchando Algunos discursos Precisamente Algunas Entrevistas Algunas Algunas clases De este Maestro El profesor Alfredo Jalife Y hoy Escucharán Un segmento Pequeño De esta Entrevista Que le hace Una periodista Llamada Cristina Sada Salinas En Youtube Está la entrevista Usted puede Escuchar Esa entrevista Se llama Caos Global Tercera Guerra Mundial Caos Global Tercera Guerra Mundial Y pueden Escucharla No es larga Tiene como Veintipico Minutos Ahí pueden Ver otros Y otras Entrevistas Donde este Señor Donde este Doctor Alfredo Jalife Sobre Cualificado Para hablar Del tema Específicamente Porque Economista Entre muchos Otros Dones Que tiene Este Señor Habla Precisamente Sobre este Caos Mundial Que está Ocurriendo Y que no Es Una Consecuencia Esporádica Que no Es Una Casualidad De que se Estén Dando Este Desmadre Económico Y Lo hablo Desde el Punto de Vista Macro Desde el Punto de Vista Mundo Desde el Punto de Vista Global Que no Es Que está Ocurriendo Solamente En Puerto Rico Miren En Puerto Rico Está Ocurriendo Algo Que ya Nosotros Vimos En la Televisión Porque La Revolución No Será Televisada Se Acuerdan Esa Canción De Los Last Poets Si no La Conocen Búsquenla Pero The Revolution Will Not Be Televised Eso Es Una Poesía Y Precisamente Habla Sobre Es como La Revolución No será Transmitida Para que Esto No Contamine Las mentes De las Otras Personas Pues lo que Nosotros Estamos Viendo en Puerto Rico Hoy Es Es algo Es algo Ya Vimos En Argentina Es Algo Que Ya Vimos En Grecia Es Algo Que Ya Vimos En España Es Algo Que Ya Hemos Visto En Un sinnúmero De Países Ucrania Montones De Países Donde La Economía Se Desmadra Donde Hay Es Algo Que Vimos Y Estamos Viendo En Estados Unidos Porque Si no Leyeron En Los Últimos Días El Periódico Cualquiera De Los Periódicos Las Grandes Cadenas De Grandes Cadenas De Compra De Cosas De Que Las Kmart De La Vida Y Walmart Y Un Montón De Otras Están Cerrando Sus Puertas Pero Por Montones Por Montones En Estados Unidos Si En Estados Unidos En Los Estados Unidos Allá Están Cerrando Montones De Tiendas Y Hemos Visto Eso También Con Las Comidas Rápidas Y Hemos Visto Eso También Con Bancos Y Hemos Visto Eso Durante Los Últimos Casi 15 Años Desde Aquello Llamado 9-11 O Las Torres Gemelas O Todo Eso Que Para Algunos Y Se Escucha En La Entrevista Con Este Señor El Doctor Alfredo Jalife Que Esa Parte No La Voy A No La Van A Escuchar Pero Precisamente Habla De Que Esto Lleva Ya Treinta y Pico De Años Que Se Llama Una Nueva Reorganización De La Orden Mundial De Los Quienes Mandan Y Los Que Están A Cargo De Las Grandes Economías Del Mundo Y Que Hablan De Esos Trece Bancos Doce Trece Bancos No Aquellos Llamados El Banco Federal Que Todos Saben Y Si No Lo Saben Escuchen Lo Bien No Es Un Banco Federal Es La Organización O El Conglomerado De Esos Trece Bancos De Esos Doce Bancos Más Poderosos Del Mundo Y Como Han Esclavizado Y Como Siguen Esclavizando Las Economías De La Gran Mayor De De Los Países Del Mundo Que Son Pocos Los Países Que Han Podido Sobrevivir Y Que Los Que Están Sobreviviendo Sentirán En algún Momento El Latigazo Precisamente Porque Esto Es una Reorganización De Las Estructuras De Poder O Hacia Dónde Quienes Son Los Que Estarán Administrando Y Lo Que Vemos Por Ejemplo En Brasil En Venezuela Lo Que Estamos Viendo En Siria No Es Casualidad Y Que Tiene Que Ver Todo Eso Raúl Que Tiene Que Ver Todo Eso Con Mi Patio Que Tiene Que Ver Todo Eso Con Mi Aldea Que Tiene Que Ver Todo Eso Con Mi Familia Bueno Nada De Lo Dejó Dejó Hacen Más De Veintipico Casi Treinta Años Atrás Desde Ronald Reagan Que No Tuvo Nada Que Ver Fue La Cara Bonita Como Presidente De Los Estados Unidos De Norteamérica Pero Él Fue La Cara De Wall Street Y La Reorganización Que Se Llamó La Globalización Que Aquí Tocamos Continuamente Y Cómo Se Reestructuró Lo Que Es El Capital Capitalismo Por País O De Cada País Y De Acuerdo Alfredo Jalife El Doctor Alfredo Jalife Esta Reorganización Ya Está Disfuncional Y Tienen Que Reorganizarla Porque Dejó De Él La Llamó Disfuncional Y Dejó De Funcional Adecuadamente Para Los Intereses Grandes Y Económicos Del Mundo Los Mismos Que Durante Los Últimos Años Veintipico Treinta Años Igualmente Han Ido Acaparando Los Recursos Del Planeta Más Y Más Aún Que Antes Teníamos Una Distribución Aunque Todavía Era Muy Mal Distribuido En Los Recursos Del Mundo Y Cuando Hablo De Recursos Hablo De Agua Hablo De Petróleo Hablo De Aire Hablo De Terreno Hablo De Comida Comida Gente Hablo De Todo Eso Oye Saludos A A Secretaria De Agricultura Mirna Comas Tengo que Hacer eso Porque Cada vez Que Vengo En Esta Dirección Observo Toda Esa Maravillosa Agricultura Que Se Está Dando En Puerto Rico Si En Puerto Rico Y Por Aquellos También Jóvenes Que Están En Este Momento En El Mercado Agrícola De Ponce Y Mañana Estarán En Mercado Agrícola De Rincón Que Empieza A las 8 De La Mañana De 8 A 1 De La Tarde Invitamos A Todos Siempre Decimos Que Es Parte Del De Revolución De Ustedes Apoyar La Economía Local Miren Cuando Regrese Después De Que Ustedes Escuchen Este Segmento Tendremos Este Es El Primer Programa De Tres Y Es El Primer Programa Que Estaremos Discutiendo Esto Desde El Punto De Vista Histórico Y Como Nosotros Hoy Por Hoy Porque Todavía Soy De Los Que No Cree Lo Que Está Pasando Por Más Que Insisten Con Su Propaganda No Todos Estamos De Acuerdo No Está En Una Situación De Caos Global Porque Se Rompió El Orden Internacional Si Uno Ve En Todas Las Esferas Financiera Económica Política Todos Los Organismos Incluso Que Nacieron De Bretton Woods En 1945 A Partir Del 45 Después De La Segunda Guerra Mundial Ya Son Caducos Disfuncionales Necesita Una Reorganización Entonces Ahorita Han habido Dos Situaciones Novedores Yo diría Tres Una Es El Declive Relativo De Estados Unidos Eso Es Fundamental Entenderlo Con Sus Derrotas Militares Que Sufrió En Afganistán Y En Irak Y Luego Es El Ascenso De China Que Naturalmente Ha Sido Un Fenómeno Histórico No Visto Desde Hace Mucho Tiempo Y Luego Tenemos La Resurrección Militar De Rusia Que No Hay Que Perder De Vista Rusia Es La Máxima Potencia Nuclear Tiene Una Ojiva Más Que Estados Unidos Curiosamente Una Ojiva Bueno Pero Una Es Una ¿No? Bueno Entonces Ese Es Realmente Ese Es El Viejo Orden Yo Diría Que Estamos En Una Etapa De Transición Del Caos Global Que Ya Llegó A Una Bifurcación Hay Dos Caminos Uno Y Ahí Es Donde Hay Que Entender E Interpretar Al Papa Francisco Una Una Es La Tercera Guerra Mundial Que Sería Nuclear Entre Rusia Y Estados Unidos Y Sería La Aniquilación Del Género Humano Regresaríamos A decir Solamente Sobrevivirían Las Bucarachas Es decir Darwin Se Habría Equivocado En La Evolución De Las Especies Ese Es Un Camino Obviamente Es Muy Peligroso Porque Estamos En Esa Bifurcación Es Real Lo Que Dice El Papa Francisco Y La Otra Es La El Reordenar Al Mundo Con Un Nuevo Orden Mundial Que Necesariamente Tiene Que Ser Tripolar Ya No Va A Ser Unipolar Con Sol Estados Unidos Sino Lo Tiene Que Compartir El Mundo Con Rusia Y China Esa Esa Lectura Para Para muchas Personas La intervención De Rusia En el Conflicto De Siria Es vista Con simpatía ¿Crees Que Rusia Es realmente Una alternativa Ante el orden Neoliberal Occidental Y ¿Qué Contrapesos Significan Rusia Y China Para Los Intereses Imperialistas De Estados Unidos Y Europa Mira El Modelo Neoliberal Está Haciendo Agua Realmente Lo Mantienen Las Supercomputadoras Con Un Modelo Que Se Llama High Frequency Trade Es Donde Los Trece Grandes Bancos Del Planeta Que Controlan La Mayor De Las Transnacionales Pues Manejan A su Antojo Las Cotizaciones Con Supercomputadoras En donde Se Con Un Ya Están Preprogramados Con Algoritmos Y La Velocidad De Más Rápida Que La Luz Ya Hacen Sus Cotizaciones Entonces Es Lo Que Lo Mantiene Pero Eso No Es Viable Porque Al Final Del Día Pues Tiene Que Existir La Economía Y La Economía Está Muy Dañada Realmente El Mundo Está Al Borde De Entrar Una Recesión Global Y Hoy El 80% El Crecimiento Económico Global Lo Lo Generan Tres Países Te Vas A Asustar Con Lo Que Te Voy A Contestar Ay Si Que Interesante Dime Porque Nada Más Son China India Sabía Que Te Ibas A Asustar Con Lo De La India Y Luego Estados Unidos Y Los Demas No Crecen De Latinoamérica De Unión Europea De África Del Medio Oriente Totalmente Descompuesto Entonces Esta Situación Ha Llevado A Que Es Imperativo Reordenar Al Mundo Pero Ya Se Está Viendo Mira Por Ejemplo En Las Campañas Electorales En Estados Unidos Si Tú Ves El Discurso Entre Donald Trump Y Hillary Clinton A pesar De Que Los Dos Son Hijos De Wall Street Ya Critican A La Banca De Wall Street Y Exigen Su Regulación Es muy Interesante Que Los Dos Extremos De Dos Partidos En Estados Unidos Convergan En El Mismo Punto Porque La Mayor Parte De La Población De Estados Unidos Si Tiene Obvia a Los Bancos Hay Que Decirlo Abiertamente Esa es Parte Solamente Parte De La Entrevista De Este Doctor Alfredo Jalife En Una Entrevista Con Cristina Sada Salinas Que Pueden Escuchar Como Ya Les Mencioné Todo En Su Totalidad En Veintipico Minutos Caos Global Tercera Guerra Mundial Y Realmente Quedarán Espantados Porque Precisamente Si Nos Mantenemos Pensando Que Lo Que Está Ocurriendo Solamente Está Ocurriendo En Mi Burbuja En Mi Burbuja Mediática Local Nos Caemos En La Trampa De No Entender Que Hace Muchísimos Años El Mundo Cambió Ya No Estamos Hablando De Que Los Gobiernos Locales Funcionan Dentro De Un Marco Aislado Sino Que Son Parte Y Aquí Estamos Hablando Del Banco Mundial Por Ejemplo Y es que Estamos Hablando De La ONU Que Sabemos Que Nunca Ha Tenido Un Efecto O Una Responsabilidad O Una Consecuencia Sino Para 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 Intereses Particulares De Aquellos 12 O 13 Países Los G8 Adicional A eso Seguimos Pensando Que Nuestra Solución Está En Los Candidatos Locales Y Que Hoy Por Hoy La Organización Depende De Alguien O De Afuera Para Que Resuelva Los Problemas La Solución Vigente Está En Cada Uno De Nosotros Y Que Nos Preparemos Internamente Que Desarrollemos La Agricultura Que Desarrollemos El True Que El True Que Precisamente El Trabajo Por La Agricultura El Mercado Local Que Auspician Las Tiendas Locales Que El Dinero Se Quede Aquí Es Clave La Primera Parte Que Quería Mencionar Se Trataba De Un Comentario Que Hace Hace Muy Poco Cristina Kirchner Y Por Eso Lo Mencioné En El Segmento Anterior Hablando De Que Las Nuevas Guerras O Los Golpes De Estado Como Lo Que Está Ocurriendo En Venezuela Y Lo Que Está Ocurriendo En Brasil Y Lo Que Está Ocurriendo En Otros Países Ya No Son Golpes Militares Ya No Son Golpes Militares Ahora Son Golpes Mediáticos Ahora Son Golpes Jurídicos Ahora Son Golpes Económicos Económicos Los Tres Que Acaban De Escuchar El Jurídico Oye Si No Han Visto Los Recientes Posturas Del Gobierno Federal Precisamente De Las Cortes Federal De Los Jueces Federales Aquí En Puerto Rico Las Cosas Que Han Dicho Y Han Hecho Y Han Planteado Desde Los Derechos A La Igualdad De Las Personas Para Casarse Del Mismo Género O Sea Han Escuchado Los Ataques Precisamente Hacia Los Municipios Por Parte De Estos Mismos Jueces Y Claro Están Las Decisiones Tomadas Por Los Gobiernos O Por El Gobierno Este Gobierno Que Ha Estado En Los Últimos Tres Años Y Corte Suprema O Los Jueces En Boston O Los Jueces Locales O En El Estado Allá En Washington Que No es Estado Nada ¿No? En Territorio También ¿No? Esto Ha sido Parte ¿No? Entonces La parte Jurídica Es Más Que Obvia La parte Económica Es Más Que Obvia En La que Estamos Viviendo Es Lo que Están Tratando De Plantear Imponer Una Dictadura Precisamente Dirigida Por Tres O Cuatro Que Sabemos Que Son Siete O Cuatro O Cinco Que No Van A Estar Allí Realmente Representando Sus Intereses Van Estar Representando Los Intereses Del Poderío Económico De Wall Street ¿Qué Es Wall Street? Eso Lo Discutiremos En El Próximo Programa ¿Qué Es Wall Street? Y También El Aspecto Mediático Lo Que Hacen Los Medios Y Cómo Los Medios Crean Opinión Opinión Que Usted Eventualmente Usará Para Poder Ejercer Ya sea Su Poder Al Voto O Su Poder A No Hacer Nada O Su Poder A Cruzarse De Brazos Y Hacer Que Lo Que Ocurra Sin Su Intervención Democrática Pacífica Y Recordemos A Gandhi Y Recordemos A Madre Teresa Recordemos A Los Grandes Y Lograron Mover Montañas Martin Luther King Por Mencionar Algunos Y Aquí En Puerto Rico Recordemos Los Movimientos En Contra La Guerra De Allá De La Marina En Vieques La Guerra Que Estaban Viviendo Nuestros Hermanos Viequeses De Salud Etc Movimientos Pacíficos Que Lograron Mover Montañas Y Han Sido Mucho Más Exitosos Que Otros Que Ir A Las Manos Con Eso Lo Vamos a Dejar En Esta Semana Porque La Semana Que Viene Definitivamente Vamos a Discutir El Tema De Lo Que Es Wall Street Y Como Wall Street Como Eso Afecta Su Bolsillo Aquí En Puerto Rico Y Cada Uno De Nosotros Y Como Eso Está Conectado Con Esto Bueno Lo Vemos En La Autoridad De Energía Eléctrica Claro Está Pero Precisamente Con Estos Representantes Que Supuestamente Estarán Planteando Proponiendo Los Intereses De Esas Personas Que Esa Junta No Está Aquí Para Salvar Sino Que Vino Para Robar Gracias Por Escucharnos Este Ha sido Otro Programa Desde Maya West Puerto Rico Radio Bemba Bendiciones Y Cuídense Mucho Para Contactar A Radio Bemba Ustedes Pueden Comunicarse Vía Teléfono 787 222 55 90 Este Es el Celular De Este Servidor Raúl Morris Igualmente Pueden Contactarnos Vía Las redes Sociales Ustedes Encontrarán Que Facebook Estamos Como Radio Bemba Puerto Rico 990 WPRA Nos pueden Definitivamente También Encontrar En Twitter Radio Bemba WPRA 990 Estamos Para Servirle Escuchar Sus Aportaciones A este Programa Y a la Vez Agrandar Agrandar El Conocimiento Como Parte De Este Cerebro Colectivo Que Compartimos Hoy En Día Con Lo Que Viene Siendo El Internet Y Las Redes Del Mundo Gracias Y hasta La Próxima 990 Los Los Últimos Años En Nuestra Zona Y En Todo El País Son Personas Que Han Buscado Nuevas Formas De Generar Ingreso Y Aquí Entrevistamos Hace Unas Semanas Atrás Entrevistamos Hace Unos Meses Atrás Entrevistamos Un sinnúmero De Puertorriqueños Que Decidieron No Irse Que O Perdieron Su Trabajo O Disminuyeron Las Horas O Simplemente Estaban Buscando Una Buena Escusa Y Me Tropecé Con Con Una Persona Que Eh Eh